Las condiciones en las que estamos trabajando con esta última empresa, con Ferrovia de Servicios en concreto, aparte de una serie de incumplimientos de pliego, de incumplimientos laborales, de millones de denuncias, bueno, millones es una exageración, pero montones de denuncias en la inspección de trabajo, coacciones, una situación de mucha presión, que no se cumple la normativa de prevención de riesgos laborales y que por lo tanto hay hacinamiento en el 010, hay muchas bajas por pérdida de audición, por mareos, por vértigos, en oficinas por cuestiones cervicales, de contracturas. En el servicio Línea Madrid hay dos tipos de servicio, por un lado está el telefónico y por otro lado está el presencial, el telefónico lleva desde hace tiempo, cuando empezó, era gestionado por personal funcionario y personal laboral y luego lo externalizaron y bueno, pues llevó un desarrollo distinto que el que se ha llevado en oficinas. En oficinas empezó la externalización parcial en el año 2006, en las últimas oposiciones que hubo ya sacaron las plazas que había de personal interino y de personal laboral que convivieron con nosotros y entonces convivíamos personal funcionario, personal laboral, personal interino y personal externo. Otra de las principales reivindicaciones que tenemos siempre ha sido la remunicipalización puesto que del servicio, primero porque creemos en los servicios públicos y en segundo lugar porque estamos realizando, sobre todo en el servicio de oficinas, estamos realizando un servicio en cesión ilegal de trabajadores. El servicio ganaría en calidad y reduciría costes. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, ganaría calidad porque los trabajadores, primero estaríamos más a gusto que no trabajando en una empresa esclavista y habría una mayor posibilidad de dialogar con un gobierno además que presume de participación ciudadana y de estar abierto a todas las propuestas, incluido de sus trabajadores, cosa que nuestra empresa para nada está dispuesta ahora mismo a aceptar. Y, por otra parte, en cuanto a los costes económicos, se reducirían considerablemente, ya solamente por el hecho de que el coste del IVA que tiene para el Ayuntamiento de Madrid dejarían de tenerlo a ser de gestión directa y no de gestión delegada, de tal manera que es un 21% del presupuesto. Ya solamente con eso, un 21% de un presupuesto de 42 millones de euros, a mí me parece bastante relevante. Antes de las elecciones se entabló contacto tanto con el grupo de Ahora Madrid como con el PSOE, como con Ciudadanos, con el PP también, pero no quisieron recibirnos en ningún momento. Y, bueno, pues luego en resultar elegidos, tanto el grupo de Ahora Madrid, recibir el apoyo en el gobierno del PSOE, que son los dos principales partidos que llevaban esta propuesta, se nos dijo que efectivamente que sí, que se iba a seguir adelante con su programa electoral y que se iba a municipalizar el servicio. Una vez nos pusimos a analizar la situación, nos dijeron que los servicios jurídicos internos del Ayuntamiento nos dijeron que, bueno, que seguramente puede ser que estén boicoteando el proceso porque están recibiendo muchas presiones por parte de los sindicatos de funcionarios de comisiones de DGT, de CSIT y de CENIT, porque el sindicato de funcionarios de CGT desde el principio se ha mostrado a favor de la remunicipalización contando con los trabajadores actuales del servicio para que no haya pérdida de empleo, lógicamente. Y, bueno, pues con esa presión seguramente los informes jurídicos que recibieron no eran favorables a la subrogación de los trabajadores a través de una empresa pública que era la vía legal para hacerlo. De tal manera que nos dijeron que lo primero que teníamos que conseguir era el acuerdo de la parte social y que si conseguíamos el refrendo de esa parte social, o sea que todos los sindicatos de funcionarios con representación en ambas mesas de negociación, es decir, en la mesa de funcionarios y en la nuestra, en la de Línea Madrid, que somos tres, comisiones UGT y CGT, CSIT y CENIT al no tener tanto peso no les parecía tan relevante que no tuvieran ese acuerdo. Si toda esa confluencia daba el ok, la luz verde, a la subrogación a través de una empresa pública, se creaba la empresa pública que daba tiempo a hacerlo hasta final de año, antes del 31 de diciembre y que por lo tanto llegábamos a tiempo antes del final de contrato, que es el 30 de abril de 2016, para no tener que ir a una prórroga y poder hacer el proceso de municipalización. Ahora bien, ese proceso se frustró por la oposición UGT, si hizo un comunicado que estaba a favor de la subrogación de los trabajadores de Línea Madrid a través de empresa pública, un comunicado al que no le dieron mucha publicidad y Comisiones Obreras se mostró totalmente en contra. A partir de ahí empezaron a cambiar las cosas y tuvimos una serie de reuniones en las cuales nos empezaron a plantear otra serie de posibilidades que incluían la prórroga. No descartaban en ningún momento la prórroga. Entonces, bueno, pues ante esto llegó un punto en el que nosotros iniciamos movilizaciones con los trabajadores, con toda la plantilla de trabajadores. Hubo un 95% de seguimiento, que es un seguimiento altísimo, y realizamos dos manifestaciones. A raíz de ese punto muerto al que llegaron las negociaciones, se decidió hacer una asamblea de trabajadores y en esa asamblea de trabajadores se decidió por unanimidad realizar varias movilizaciones que conllevaban una huelga de 24 horas el día 23 de noviembre para manifestarnos frente a la sede de Cibeles del Ayuntamiento a favor de la municipalización y contra la prórroga y posteriormente una huelga indefinida a partir del 30 de noviembre en protesta a favor de la municipalización, en protesta por la posibilidad de la prórroga con Ferroser por todo lo que conllevaba de mantenimiento de la precariedad laboral y con una concentración el día 30 de noviembre ante Cibeles igualmente. Bueno, en este caso, perdón, no ante Cibeles, ante Plaza de la Villa. El día 23, en la manifestación que hicimos en Cibeles, los concejales Pablo Soto y Carlos Sánchez Mato bajaron con nosotros a la puerta de Cibeles y, bueno, estuvieron hablando ante el micrófono que tenían los trabajadores, estuvieron hablando con todos nosotros. La solución que hemos tratado de poner encima de la mesa, por ahora, ha sido la prórroga. Hemos obtenido de momento un compromiso verbal por parte de la empresa, por escrito, obviamente, os lo tienen que poner a vosotros y vosotras, de mantener el empleo, se ha comprometido la empresa a mantener el empleo durante la prórroga y las condiciones del empleo. ¡Un momento, un momento! Durante la prórroga, la duración de la prórroga, la prórroga va a ser instrumental. La prórroga es la herramienta que tenemos ahora hasta que seamos capaces de construir la solución. Y luego, el día 30, se decide continuar con las movilizaciones, se decide ir a una huelga indefinida, porque con una concentración el mismo día 30 ante la Plaza de la Villa, aprovechando que había un pleno, una reunión de todos los concejales, porque sigue la empresa manteniendo su posición de que la prórroga está a falta de una firma y que la prórroga es por dos años. El día 30 vamos a esa concentración y vuelven a bajar, esta vez acompañados de otros concejales, de Zapata y de alguno más, que ahora no recuerdo, vuelven a bajar Pablo Soto y Carlos Sánchez Mato a hablar con los trabajadores. El pliego sobre el cual está sustentado el contrato que Ferroser y donde los dos estáis trabajando tiene con el ayuntamiento, contempla prórroga de dos años. Eso lo sabéis todos, ¿no? Sí. Lo sabéis todas. O sea, en ningún momento hemos dicho otra cosa que íbamos a hacer una prórroga instrumental y que de acuerdo con la empresa, pero necesitamos el acuerdo de la empresa, esa prórroga iba a ser inferior, iba a ser de muy corta duración, la suficiente duración para poder establecer unos nuevos pliegos. Eso dije el otro día y lo mismo digo hoy. Os pedimos que, ¿por qué? Para evitar estos malentendidos de que la empresa nos dice no hemos reunido con un concejal, con Soto concretamente, y nos dice que la prórroga tiene que ser de dos años y tenemos muy buena voluntad todos. Legalmente es así. Legalmente es así. Y nosotros nos decían nosotros otra cosa, para evitar esos malentendidos y todos estos problemas, ¿por qué no nos reunimos a tres bandas? Pues porque eso no depende solo de nosotros. Pero la empresa tiene voluntad también. Si la empresa quiere reunirse a tres bandas... Y el ayuntamiento no tiene tampoco ninguna pega. Ningún problema. Vamos a... Mantenemos la opción de las movilizaciones, pero vamos a buscar las que sean estratégicamente viables. Entonces, bueno, se decidió en una asamblea de trabajadores paralizar la huelga indefinida, desconvocarla y estar a la espera de lo que... de las nuevas comunicaciones que nos hicieran desde la corporación. Nos hemos mantenido en contacto con ellos a lo largo del mes de diciembre y, bueno, esperábamos noticias para... esperábamos noticias para enero, para la vuelta de vacaciones de Navidad. Sabemos que está todavía el ayuntamiento un poco con las vacaciones, reincorporándose, que se ha mantenido bastante más paralizado de lo que los concejales esperaban, la creación de ese nuevo pliego. Y estamos a la espera de que efectivamente, ya que querían tenerlo para el 15 de diciembre, querían tener un primer borrador y para el 30 de diciembre, creían poder tener uno ya en firme que pudieran presentar, pues bueno, les estamos dando un margen, pero ese margen en breve acabará. Estamos pendientes de ver si obtenemos noticias de ellos.